¡Humano! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día! Tienes razón, Macario. ¡Hoy es el gran día! ¡Hoy es... ¿Qué es, Macario? ¡Hoy es... ¡Navidad! ¡Exactamente! ¡Es Navidad! ¡A la cuenta de tres, Macario! ¡Uno, dos, tres! ¡Ok! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Bienvenidos, amigos de YouTube, para un nuevo video para el canal! Si no he aplaudido es porque hoy es un día especial. ¡Hoy es Navidad! Y por ello, el día de hoy, vamos a jugar algo relacionado a la Navidad. ¿No es cierto, Macario? ¡Hoy es la Navidad! ¡Exactamente, Macario! Vamos a jugar un juego cortito, supongo que es cortito, pero relacionado a la Navidad, porque vamos a hacer Santa Claus. No tengo barba, pero al menos tengo el gorrito y por así. Y Macario está en modo reno. Él es Rodolfo de reno, ¿no? ¿Tú eres el Rodolfo de reno? ¡Rodolfo era reno! ¡Qué tiene la nieve! ¡Planja como la nieve! Ahora cállate, por favor, Macario. Bueno, y ahora nos encontramos en el juego Secret Santa. Vamos a hacer Santa Claus, como dice el juego, ¿no? Y como ahí pueden escuchar la musiquita, ya nos estamos metiendo un poco a lo labieño, ¿no, Macario? En vez de meterte a las casas a dar regalos, te los vas a robar. ¡Déjate de tus prejuicios, Macario, por favor! Somos Santa, obviamente. No sé qué más va a haber después de esto. Así que, si ven algún escrimen o algo así, porque yo no sé si será de terror. Si es de terror, pues bueno, me asusto. Y bueno, está en inglés. Aquí dicen los controles. Lo clásico, ¿no? Flechas para moverse de aquí para allá, arriba para saltar, abajo para entregar los regalitos. O sea, vamos a dar los regalos. ¿Está, Macario? ¡Solo soy o reno! Exactamente. Bueno, entonces comencemos. X para continuar. Somos Santa y tenemos un cronómetro. ¡Oh, mira! Somos chiquititos. Mantener para entregar regalos. Ah, creo... ¿En dónde? Ah, el zapato, el zapato. A ver. Ah, no, es la zeta. No. Uy, ¿qué fue? Ah, ya, ya, ya. Con abajo, con abajo entrego, lo olvidé, lo olvidé. A ver, mantener abajo para entregar y... A lo Minecraft o a lo Fortnite, construye ahí los regalos, ¿sabes? Ahí mismo. Dice, X para usar las escaleras. Abajo para enviar el regalo. Ok, está bueno. X para subir las escaleras. Y para entregar... ¡Oh! ¡Excelente! Primer nivel pasado. La vamos a entregar a la siguiente casita. Lo que parece es que van a haber cositas, ¿eh? Porque, mira, si te das cuenta, cuando crea plasto zeta, dice... Eh... Lentes para ver en la oscuridad. Eh... Snow Globe. Dice que desarma o deshabilita lásers. Rayo láser. ¿What? ¿Por qué pondría rayo láser en su casa? Bueno. Bueno, si yo entrara en sus casas a entregar regalos, creo que no pensarían que entregarse regalos, ¿o no? ¿No, Bacario? ¿Ahora yo soy racista, acaso? Bueno, sí, ya sé. Ya me metí en el chiste de eso, ¿no? Ya, ya bueno. Continuemos. Bueno, entonces tenemos también el spray que deshabilita cámara. La pelota para el perro. Tenemos que entrar a la chimenea como todo buen santa que somos. A ver, bajamos. A ver. Abajo para entregar. Abajo para el... ¡Uy! Abajo para entregar. ¡Ah, mira! Abajo se rellena un sonido de... Yo pensaba que eso era de la música del juego. Sinceramente. Esa es la huella que yo hago. Entonces, para las cámaras creo que tengo que usar el spray, ¿no? ¿Te deshabilito? No, no, no. ¿Pero qué? ¿What? Bueno, no sé qué pasa, pero... Obviamente no debemos alertar a los padres porque si no van a pensar que somos un ladrón. Y no el mismísimo Santa Claus. ¡El San Nicolás! ¡Ho, ho, ho, ho! Joaquín, deja de usar el tonto. ¡No cállate! Ok, ahora acá tenemos... ¿What? ¿Qué es eso? ¡Ah, es el perro! ¡Toma, toma! Le estoy spameando mis... A ver, subimos. Vamos a entregar más regalillos. ¿Más regalos? Acá tienen un montón de zapatos. Ojalá que alguno le toque carbo, la verdad. Y a ver... Seguimos. Delivery completado. Vamos a la siguiente casa. A ver, ahora tenemos una casa mucho más grande. Como somos Santa Claus, que se me entraba la lengua. Vamos a bajar por la chimenea y no nos quemamos, obviamente, porque tenemos el poder de... ¿What? ¿Ah, aparece el spray? No veo ningún spray. A ver, tal vez esto. ¡Ve! Bueno, no sé qué habrá hecho el robot, pero funcionó, porque ya no aumenta el sonido abajo, si creas que... ¿What? 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 Tú levantaste a todos los de la casa. Ok, bueno, ya sabemos qué pasa cuando se pierde, ¿no? ¿Pero qué? No entiendo. ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Toma! ¡Cometelo! ¡No! Toma, distárete con mis... Bueno... Con mis pelotas, típicamente tiene que ser. ¡Toma, toma, toma! A ver, vente para acá y ya está. Excelente. Faltan dos árboles. Ah, acá está. Aquí está. Celebremos la Navidad juntos, amigos. A ver, a ver, a ver. Acá faltará otro árbol. Árbol. Otro árbol, supongo. O no habré acabado el árbol de acá. Ah, no, no lo acabé. ¡Excelente! Faltaba ese. Literal, un mini pistol le faltaba para poder terminar el delivery. Pero bueno, vamos por el... Bueno, no, siguiente nivel. ¡Siguiente casita! No sé por qué pongo los dos dedos así, ¿sabes? Voy a hacer la terratransportación de Goku. ¡Pichum! Como bien sabemos... Oye, ¿los dedos me servirán de algo? ¡Ah! ¡Ah, mira! Aquí puedes ver lo que no podía ver antes, pues, ¿no? Bueno, supongo que al final voy a tener que tocar al menos una vez el láser y voy a tener que pasar. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, un mal santa! Ok, a ver. Voy a intentarlo de nuevo. Es que no puedo ver nada. Es divilente. Bueno, voy a seguir teniendo regalos porque soy Zeta Clos, mira. Yo no soy un ladrón. O sea, yo sé lo que estoy haciendo. ¡Ay, hay un zapato! A ver, acá hay una... como que un láser que es medio troll. Como que... Es que desaparece y aparece. Ya está. Baja, 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 baja. Acá hay otro. Pero no sé cómo deshabilitar este láser. O esto. Y ahora, si utiliza los dedos... ¡Ah, lo deshabilité! Pues bueno, gracias. Pues, deshabilita las cámaras. En teoría, la debería deshabilitar, pero ahí la veo. Bueno, me falta un zapato que está acá. ¡Ah, sí, la deshabilita! No me detectó. O bueno, tal vez pasé tan rápido que no hizo la boya suficiente, ¿no? Bueno. Asaltemos la siguiente casa. ¡Wow! ¿Habían? ¿Habían? ¡Uy! ¿Habían láseres esperándome en la chimenea? ¡Wow! Pero, ¿qué les pasa? O sea, entiendo de que el crimen está muy fuerte, pero... Pero, amigos. ¡Estoy tan close! Ya. ¡Uy! ¡Ah, ya ves! Pero no la deshabilita. O sea, no veo que... ¿Ves? No la deshabilita. Bueno, no sé si funcione tan bien, pero... Le tiro Sprite y ahora... ¡Bam, babam! No la deshabilita. ¡Ah! ¡Wow! O sea, literalmente tengo que pegar así... ¡A la cámara! Loquísimo. Es que este santa es todo un pro, ¿eh? Para ser santa hay que estar calificado, ¿eh? Hay que ser un profesional. En teoría, si probamos mi teoría... Salto por acá, le hago... ¡No! ¡Sí funciona! ¡Funciona! ¿Por qué miras acá? ¿Qué hay? Ah, hay una línea. Ahí, se debo darme cuenta de todo, la verdad. Y ahí, pero... Toma, toma, toma. Feliz Navidad. A ver, a ver, a ver. ¿Y qué más debemos hacer? Pasamos al siguiente cuarto. Dejamos regalito. ¿Qué no hay nada? ¿Regalito? ¿Y el último regalito? ¿Regalito? ¡Regalito! ¡Excelente! Vamos ahora por la última casa. Esta sí la vamos a llenar de amor y regalos. ¿No, Bacarion? ¡La Navidad te llegó, papu! ¡Claro que sí! Bueno, entonces pasemos al siguiente... ...nivel. Siguiente casa. Y me capturaron yo de frente. ¿Qué hay ahí? Más rápido me detecta, porque, o sea, literal, lo toqué solo un hito y... ...me detectó. Bueno, a ver. ¡Pow! Ok. Ok. Literal, esta casa es... Esta casa no quiere que entre nadie. Literal, acá se encuentra... ¡Jesucristo! O sea, porque yo no pondría mucha seguridad. O sea, si tuviera Jesucristo en mi casa, pondría esta seguridad. De verdad, porque no sé qué otra cosa por la tejería. Bueno, también te digo que el pedajito no hace mucha boya, que digamos. Es como que... Disculpen. Es como que me ve y... Y me abacho. Me abrazo, me abrazo. O sea, me da un abacho. Siguiente. Sprite. Sprite. Listo. Y rellenamos todo el regalito. Parkour. Sprite. Listo. Entregamos regalos. O sea, para ser santa hay que ser ladrón también. O sea, es que está potente esto. Uy, uy, uy. Esperen, esperen. Estoy entrando aquí todo inocente y... Sí, ya ves, ya ves, ya ves. No, no, no. Es que estoy entrando todo inocente y obviamente hay cositos aquí. Hay cositos. Cada vez que entre a un cuarto voy a utilizar esto. ¿Ves? Mira, mira, mira. Ahí, ahí. Se quieren trollear, uh. ¿Cuánto me subió? O sea, literal, me faltan cuatro árboles y cinco calcetines. O sea, esta casa está ok. Está ok. Que no haya nada. Que me den cosas gratis. O sea, que dejen a santa poner regalos. Es raro. O sea, literal, en este juego se trata de impedir que santa deje sus regalos. Entonces, que brutal, que brutal, que brutal es ser santa, eh. Para ser santa hay que ser un profesional. ¿No, cariño? ¡Hay que ser un... No, no, no. No, por favor. No, 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 no. Uf, 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 uf. De aquí no me muevo. De aquí no me muevo. Bueno, sí me muevo. Ya, vale, ahí estoy. A ver, ahora sigue esta. Voy a, voy a esperar que mi línea se recargue. O sea, que mi línea... Mi bulla baje. O sea, no hace mucho, güey. A ver. A ver. Ah, ya, no. Pensaba que detrás de ese rayo que está inclinado había más... Más árboles. Si pierdo me pongo yo. Porque esto sí está que tarda. Como es ahí arriba aparece el contador de... ¿De cuánto me estoy tardando? Ya. A ver, ahora aquí se pone que te dice a mis amigos. El mono. Bueno, otro. Este también otro. Este ven. A ver, no hay nada. Uf, uf. ¿Y esto qué es? Eso no lo quiero hacer. Voy a ir primero a lo segundo. Aquí. Taka, 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 taka. Uy, uy, uy. Taka, taka. Y nos falta solo uno. Bueno, no uno, dos. Dos. Taka, tiki. ¡Ey! Me falta un árbol. Me falta un árbol. ¿Es este? No. No. Me falta un árbol. ¿Dónde está? ¿De verdad me olvidé un árbol? ¡Ajá! ¡Pendé! ¡No! No me lo creo, de verdad. Me falta un árbol nada más. Solo uno. No me lo creo. Todo otra vez. ¡As! Bueno, nos vemos. Eh... A ver, hasta... Sí, sí lo logro. A ver. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! El soundtrack de este juego está muy bueno. Es lo que más me gusta de este juego. Ahora, lo que no me gusta es que me hayas trolleado. O sea, solo te falta... Uy, solo te falta, no sé. No ser tan subnormal, por favor. Yo creo en ti. Muchas gracias, Locanion. Primera vez que me apoyas en algo. ¡Creen que puedes perder! No. No, no, por favor. No, no, no! ¡Ajá! ¡Cállate! ¡Cállate! Nos encontramos en una línea muy débil. En donde yo digo que soy el Santa Supremo y que lo hemos logrado. ¿No, Bacarion? ¡Vámonos! ¡Exactamente! ¡Chú! Ok. Ya está completado. Así que, bueno. Yo creo que ya me voy despidiendo. En realidad, ha sido un juego muy bonito. ¿Tú qué opinas, Bacarion? Ha estado muy bonito ser santa, ¿no? Ser santa es más difícil de lo que parece. Bueno, sí tienes razón. Es más difícil de lo que parece. Bueno, yo soy Joaquín. Un gusto que tengan felices. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz de carne! Y adiós a todos. ¡Adiós! ¡Adiós!